Estamos de vuelta aquí en nuestro día, muchísimas gracias por su preferencia y como ya lo había mencionado ahorita está con nosotros el especialista, el psicólogo Juan Manuel García Martínez a quien tengo el honor de presentar aquí en el programa. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto saludar también a todo el público que nos está escuchando pues con temas interesantes y lo más importante es sobre comprender algo que es importante para todos que es nuestra salud mental. Exactamente y como bien lo citas ese va a ser el tema, la comprensión del dolor ya lo mencionábamos antes de regresar aquí, a veces a las personas nos cuesta un poquito como entender esta función del dolor en nuestras vidas y no queremos hablar de eso. Sí, en efecto fíjate que uno de los puntos importantes es que es más atractivo hablar sobre lo que nos hace sentir bien y lo que nos lleva al placer, realmente es incluso temas que se promueven tanto en programas de televisión, radio incluso hasta en las charlas en la familia. Sin embargo, si hacemos esta reflexión y a nuestros amigos que nos están viendo los ponemos a reflexionar sobre la importancia de comprender la función del dolor créanme que vamos a dar un primer paso para estar bien y decir, ah, ¿cómo? Si hablamos del dolor, ¿cómo es que vamos a estar bien? El dolor tiene varias funciones. Yo te haría por ejemplo una pregunta, cuando tú te sientes mal, pues vas al médico y gracias a que te sientes mal identificas que algo está mal, entonces cuando vas al médico gracias al dolor, digo por fortuna o por desgracia, digo por desgracia porque genera malestar pero por fortuna, gracias a que sabemos dónde duele, sabemos dónde atender. Entonces emocionalmente es algo muy similar, cuando nosotros nos percatamos que hay historias que duelen, por ejemplo en las cuestiones de pareja, me duele que no nos hablemos, me duele que exista maltrato, me duele que exista violencia, me duele que tengamos problemas económicos, que no podamos cumplir nuestros sueños. Ese dolor nos está indicando, al igual que como el cuerpo, que algo está ocurriendo y entonces al momento de entender este proceso, de entender que el dolor no es nuestro enemigo, al contrario, es como un termostato, un marcador que nos dice, hey, algo está pasando aquí, ponle atención. Es que luego lo podemos reprimir y nos puede dar consecuencias peores, ¿no? Claro que sí, porque cuando sentimos ese malestar, tratamos de solucionarlo buscando el placer. Oye, me siento mal, en muchas ocasiones sabemos que varias personas deciden entrar con algún consumo de sustancias o tener algún tipo de gasto, las famosas compraterapias, que decir, oye, pues sí, sí es placentero, pero no resuelve lo que duele. Entonces el dolor nos va a estar indicando qué tenemos que ponerle atención y sobre todo nos va a indicar dónde está focalizado. Pueden ser muchos aspectos, tanto económicos, como emocionales, como relacionales, incluso hasta biológicos, pero eso va a ser lo importante de comprender que el dolor no tiene la intención de dañarnos, sino de indicarnos que algo está mal para poderlo solucionar y al momento de que lo solucionamos se reintegra el bienestar. Exactamente. Y qué tanto, por ejemplo, es bueno sacar esas emociones y el dolor es importante también el vivirlo, ¿no? ¿Qué tanto, por así decirlo, tiene un lapso de tiempo en el que podamos calificarlo ya como una depresión, por ejemplo? Fíjate que es algo muy interesante porque el dolor es algo que tenemos que enfrentar y por eso mismo los adultos son los que toman las decisiones. O sea, un pequeñito necesita alguien para que lo pueda guiar y acompañar. El dolor nunca es algo que veamos nosotros como cotidiano. Puede aparecer, pero si se mantiene prolongado, pues nos está indicando que hay un malestar. ¿Bien? Entonces, hay un momento donde el dolor también nos indica cambio. Por ejemplo, si una persona que tiene un problema, vamos a llamarlo de alcoholismo, y deja de consumir, claro que va a sentir malestar, pero eso es un indicador de cambio. Si alguien está haciendo ejercicio y siente mal los músculos por el dolor que tuvo por el esfuerzo, pues va a ser doloroso, pero eso es lo que nos indica que está generando un cambio. Entonces, el dolor nos está comentando que algo está cambiando, pero cuando ese dolor se mantiene y no se restablece el bienestar, es el marcador inequívoco de que algo está pasando y tenemos que ponerle atención. Por eso, a todos nuestros amigos les hacemos esa invitación, que no se adapten y que no se acostumbren a que vivir con dolor, pues es algo normal. Es el indicador que algo está pasando y que necesitamos ponerle atención. Que en muchas ocasiones, al igual que cualquier otro tipo de malestar, que no le pongamos atención, el cuerpo se va a adaptar, la parte emocional se va a adaptar, y de ahí puede pasar mucho tiempo. Por eso, con tu pregunta que me hacías, ¿cuándo sabemos cuándo ya se vuelve un problema? Y decir, desde que duele y no se soluciona, aunque lo has tratado de resolver, evidentemente será un buen momento para acudir con algún especialista. Exactamente, que a veces le damos vueltas y vueltas a un problema que si ya sabemos que no tiene solución, y aún así seguimos preocupándonos por la vida, ¿no? Yo había escuchado esta frase de que si tiene solución, se va a solucionar, y si no, ¿para qué te preocupas, verdad? Pero bueno, para este tema del dolor, cuesta mucho entender la función. Sí, y cuesta mucho porque normalmente estamos actualmente rodeados de momentos de placer prácticamente inmediato, en aplicaciones, en redes, incluso hasta en el acceder, por ejemplo, a compras desde un aparato móvil, y eso genera rápido bienestar, pero recuperar el bienestar cuando hay un proceso de dolor, tarda tiempo, es como decir, oye, rápido tú y yo nos podríamos sentir muy bien, a lo mejor yéndonos a comer o yéndonos de compras, pero si tuviéramos algún malestar, por ejemplo, desde la parte biológica o de la salud, una fractura, pues no se va a resolver en dos días, emocionalmente tampoco se va a resolver en una semana, ¿sí? Entonces, por eso sí se necesita mucha intervención, mucho acompañamiento, pero sobre todo entender que el dolor no tiene la intención de hacernos la vida difícil, tiene la intención de que nos invite a poner atención para poner una acción a resolverlo, y de esa manera la vida sea más simple. Claro, y porque, por ejemplo, cuando tenemos el dolor, a veces lo manifestamos demasiado, ¿y eso crees que pueda ser contagioso con otras personas? Fíjate que creo que va a ser muy interesante, porque en efecto hay circunstancias en diferentes áreas que podemos comprender el dolor. Un ejemplo, lo que pasa socialmente y que vivimos hace dos días, que hay un dolor social, obviamente eso nos está indicando que hay una problemática, entonces sí podemos nosotros irlo compartiendo, sí podemos nosotros irnos adaptando incluso a normalizarlo, pero lo importante de esto es entender que ni en la parte social, ni en la parte emocional, mucho menos en la parte física o biológica, el dolor es algo que tengamos que mantener durante mucho tiempo, nos indica que algo está pasando, ¿bien? o nos indica que algo está cambiando, lo importante es saber si eso nos va a beneficiar o nos va a perjudicar nuestra vida. Y es que, ojo, los extremos por ahí no son tan buenos, yo no sé tú, pero yo no confío en las personas también que están todo el tiempo alegres, yo siento que también por ahí ocultan algo, pero bueno, ya ese será otro tema. Queremos agradecerte, Juan Manuel, por estar aquí con nosotros y compartir de tu información en nuestro día, y bueno, ya por último, brindarnos tus redes sociales, tu contacto. Claro que sí, bueno, con mucho gusto estamos aquí al pendiente, estamos en redes sociales como Red Espacio Configuración en Facebook, Red Yon Bajo Configuración en Instagram, y bueno, siempre estamos aquí dispuestos a poder compartir lo que nos apasiona, que es esta parte de la salud mental y la psicología. Tan importante como lo es tratar la salud mental, como ya lo mencionabas, muchísimas gracias, te esperamos próximamente. Al contrario, muchísimas gracias. Y así es, como nosotros nos vamos a una pausa, no se despegue porque continuamos con mucho más aquí en su programa, Nuestro Día.